Luego de varios meses de espera para que Luz del Sur coloque una subestación para el funcionamiento de los equipos de la PETAR de Buja Malta, la alcaldesa Sonia Ramos mencionó que ya se están realizando las pruebas para que funcione en su totalidad el sistema de la planta de tratamiento de aguas residuales. Cuando iniciamos la gestión del 2019, tuvimos la observación por parte de la población que esta obra que fue ejecutada en la gestión anterior no había llegado a su finalidad, esa finalidad pública, el cual es llegar al objetivo de que entre en cooperatividad esta planta de tratamiento de aguas residuales. Y hemos estado en el 2019 sosteniendo varias funciones con la población, la población decepcionada, porque no contar con los servicios básicos y nosotros asumimos un compromiso y dentro de todo el interín del 2019, la solución era contar con una subestación, tener su propio sistema eléctrico para que la PETAR pueda funcionar, porque esa era la solución definitiva. Dentro de las gestiones que se han realizado, hoy por hoy puedo decir a toda la población, está en operación su planta de tratamiento de aguas residuales, próximamente va a entrar en funcionamiento con toda la población al 100% de que se tengan que conectar a esta planta, estamos hoy día en las pruebas. El ingeniero Régulo Navarrete Paredes, gerente de obras, indicó que tuvo que pasar más de un año para que el Luz del Sur pueda atender la solicitud para la colocación de la subestación eléctrica. Se contaba que esto tenía que traer de 900 metros de distancia, acá trae la energía. Quienes conocemos, sabemos que en 900 metros hay bastante caída de tensión. La energía que se contrata de 210, acá ya no llega a esa cantidad. Por el mismo equipo que se utiliza. Por el mismo equipo que se utiliza. Cuando se recepcionó esta obra, ¿qué cosa hicieron? Trajeron un generador de eléctrica para probar el sistema. Lógicamente con un generador no funcionó, pero el generador luego se lo llevaron y la planta nunca más entró a funcionar. Y la solución era definitivamente, es un propio sistema. El tablero que tenemos en la subestación propia, la cual sí ahora garantiza. Y la verdad, también nos ha costado, no tanto el dinero, sino el tiempo, hacer proyectos, aprobar por la Luz del Sur, inicio, recepción. Es toda una odisea que nos ha hecho pasar la concesionaria. Mira, hemos estado casi un año en esta gestión por Luz del Sur. Bueno, podemos ir, gracias a Dios, que hoy día ya se terminó. Estamos en la fase de las pruebas y la idea es que de acá a una semana más tardar ver la máxima capacidad de estos equipos. Máxima capacidad, ¿en qué sentido? Que toda la población haga ya, empalme sus conexiones a las redes. Ya no hay esa situación de restricción, sino de una vez ellos hagan ya sus empalmes a las redes de alcantarillado. Para de esa forma formar a los equipos en su máxima, en su máxima explotación, o sea, su potencia. El agente municipal de Bujama Alta, Dionisio Culla Aburto, resaltó el trabajo de la gestión municipal de la alcaldesa Sonia Ramos por solucionar un problema heredado. No se igualó la administración y tampoco las autoridades políticas del lugar recibimos la obra por la cual no está terminada. Y por lo tanto no hacían uso. No se hizo uso porque no terminaba, no terminaba. El crecimiento por el gran avance que está haciendo la administración de Bujama Alta. John García Solís, presidente de la JAS de Bujama Alta, agradeció a la autoridad municipal por haber culminado un proyecto que se quedó a medias. Agradezco bastante a la alcaldesa y al ingeniero Regulo que se había hecho presente, en la cual, para informarnos, ¿no? Cómo va el avance de la renta de Bujama Alta, porque, como dice, esto ya no viene de ahorita, viene muchos años con el anterior alcalde que no lo terminó la obra. Claro, como dice, no es culpa de la alcaldesa Sonia, pero, en verdad, heredó cosas alcalde anteriores. Y en la Guardia ahorita nos sentimos, bueno, un poco contentos por lo que ya se ve que ya está bastante avanzado. Está bastante avanzado en la forma de que ya, como dice, ya han puesto el transformador de luz, inclusive ya han hecho las pruebas. En verdad, como poblador y como presidente de la JAS, siento contento, ¿no? Y agradecido el momento hasta que, bueno, se llega a la totalidad, al 100% de esta hora. ¡Gracias!